es posible que ethereum suba a 10 mil dólares en las próximas semanas sobre eso voy a hablar en este vídeo bienvenido a buenos días escrito me amo ronel lorik soy alemania y todos los días yo publico vídeos sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas entonces encontraste el canal correcto hoy un vídeo muy corto y un poco así clandestino porque estoy un poco enfermo y casi no he salido hoy de la cama pero bueno voy a darte estas noticias y hay algo muy muy importante muy interesante aquí ethereum hay una persona que se llama crypto lark es uno de los youtubers más grandes este nueva zelandia y hay algo que ahí hay en ethereum que él está viendo y es mucho tiempo en este mundo de criptomonedas y yo he visto un artículo donde él habla un poco sobre eso aquí voy a entrar ahorita en detalle pero antes que nada entra a mi canal en telegram aquí abajo encuentras un canal en telegram donde recibes mucha 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 información y es totalmente gratis no cuesta absolutamente nada aquí casi hay 30 mil personas ahí es el grupo de criptomonedas de habla hispana más grande en el mundo entero entonces entra aquí es totalmente gratis y también tengo aquí un sorteo puedes dejar un comentario si me dejas un comentario ahí puedes ganarte 250 dólares en bitcoin cada semana o también esa semana de un patrocinador que tenemos de bybit de la exchange bybit te puedes ganar 100 dólares en bono para hacer trading pero bueno bueno y también ves está subiendo la dominancia de bitcoin se mantiene igual 6 puntos de 61 23 no sé qué está realmente pasando deberíamos definir ya una dirección a mí me gustaría a ti seguro que también para saber ok nos vamos a enfocar más en bitcoin nos vamos a enfocar más en alcohol pero bitcoin pues en este momento está un poco jugando si tú también me estás siguiendo en twitter ya también hoy he hablado sobre eso entonces terium también hoy subiendo casi mantienen los igual pero tú ves los alcohol los alcohens y han bajado bastante ha bajado polkadot ha bajado a vax ha bajado file coin en link unis for crypto puntocom avelen chilis todo está acumulando un poco ha subido xrp si tú eres parte de mi grupo de uno de mis casi 30 mil suscriptores en el canal de telegram tú has visto que hoy yo dije que voy a vender mis xrp a 55 centavos y pues bueno ya creo que se cumplió la orden si lo veo aquí no lo he checado binance coin todavía en aumento de 264 también he comprado una gran cantidad de binance coin litecoin también si tú has visto los vídeos que yo he hecho en bueno cada primero del mes hago un vídeo sobre sobre las monedas más interesantes de este mes y ahí también he hablado especialmente sobre polkadot ada sobre litecoin también bueno ya creo que hoy estamos de acuerdo hoy vemos más rojo que verde ahora bitcoin que está pasando con bitcoin eso te quiero enseñar aquí ahora mira hay muchas muchas diferentes bueno ahorita opiniones yo estoy viendo también en trading view si tú no tienes trading view mira yo yo hago los análisis en trading view aquí abajo encuentras un enlace es totalmente gratis no te cuesta absolutamente nada estamos aquí yo creo que estamos formando algo como un rising wedge si una cuña ascendente y esta cuña ascendente realmente suele de romper más en más casos para abajo que para arriba ahora cuáles son los posibles escenarios te los voy a decir yo creo que si rompemos para abajo un posible escenario es que llegamos aquí al inicio desde esta cuña ascendente o rising wedge en inglés también hay un soporte muy muy fuerte aquí en esta zona estás viendo aquí ya varias veces ha servido de soporte resistencia de soporte entonces esta es otra otra posible pues situación aquí podemos llegar y aquí mira aquí ves también muy muy fuerte aquí resistencia de soporte resistencia de soporte entonces esos son los posibles escenarios ahora si 60 a 56 mil poder podríamos llegar 60 56 mil 345 luego 54 mil 247 y hasta 53 mil 310 creo yo creo yo que eso va a pasar no no lo creo porque porque hay demasiada gente ahorita con ganas de comprar hay los cheques de estímulos en eeuu y mira aquí también tenemos un soporte muy muy fuerte entonces yo creo que ese soporte va a aguantar aquí y vamos más bien para arriba y no para abajo para arriba cuando subimos cuál sería un posible target pues en base a otros análisis que yo he hecho ayer yo más bien o más o menos llegamos a la conclusión que podemos llegar hasta 63 mil si 63 mil en este momento yo casi no hago trading hago operaciones muy pequeñas pero obviamente también estoy enfermo y no tengo mucha paciencia ahorita está por horas frente a la computadora aquí si quieres tómate la foto tómate el pantallazo aquí de estos posibles escenarios te digo yo creo más bien que eso no va a suceder pero hay que tomar en cuenta que es una posible situación a que podemos llegar yo más bien creo que vamos a subir para arriba sin embargo es tan difícil ahorita de prever lo que hace bitcoin que no estoy entrando ahorita ninguna operación bueno operaciones muy pequeñas pero no realmente haciendo trading en en serio pero si tú quieres aprender trading y si tú estás ahí ahorita desocupado y dices no pues yo quiero aprovechar esta volatilidad te doy un consejo cada día a las 8 de la noche tenemos en twitch hay un canal en twitch que también se llama cripto avances entra en twitch también aquí abajo ves el enlace entra en twitch y ahí hay siempre un trader una persona que te puede enseñar o está haciendo trading en vivo de la manera que tú lo puedes aprender y hasta el momento eso es totalmente gratis no cobramos absolutamente nada para eso bueno veo aquí en este momento mi robot la gente siempre estaba preguntando oye ronny pero tu robot que que hace que hace cuánta ganancia está generando ves aquí todo está verde 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 no no ha no ha generado ninguna operación en pérdidas este bot no está programado para vender en pérdidas si entra en pérdidas como ahorita por ejemplo tú ves menos 30 dólares entonces espera y cuando baja compra más cuando baja compra más baja si él compra tantas veces hasta que en un momento hay una reversa de tu sabes que si tú estás en el mundo de equipo tú miras que en un momento siempre el marco el mercado está reversando ahora quiero hablar sobre eso ayer había hablado de hada y había hablado también había escrito al charts hoskinson el dueño el fundador de hada y que él está fuertemente enfocándose ahorita en áfrica porque en áfrica pues hay miles millones o billones de personas para un vídeo de personas de áfrica que en muchas ocasiones no tienen acceso a servicios bancarios entonces él está ahorita en una en una conferencia en áfrica donde habla él sobre su proyecto cardano obviamente y si tú quieres que yo lo que yo lo invito aquí a una entrevista entra en mi cuenta de twitter sí o también en mi canal en telegram y ahí tengo un tweet donde yo les yo le estoy pidiendo una entrevista pero ahora lo más importante porque yo digo que ethereum puede puede subir a 10 mil o hasta más en poco tiempo como dicho aquí cripto larp también lo encuentras en twitter arroba de cripto larp está diciendo bueno que por qué piensa que que podemos llegar hasta 10 mil dólares de terreno la nft mania si la gente ahorita totalmente están locos por obtener esos nfts sí ahora d5 si defi como dicen en américa latina en este 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 mercado si ha aumentado tanto 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 que todo está basado en ethereum y entonces pues es obvio que este sistema de ethereum y esta moneda que que está basado en este sistema pues tiene que tener un enorme valor porque hay billones de dólares que están ahí congelados o introducidos como lo quieres decir integrados no sé cómo mejor lo puedo decir ahora una escalabilidad de 100 veces más operaciones vamos a tener ahorita en ethereum entonces eso también son las razones porque cripto larp dice que podemos ver precios muy por encima muy por encima de los 100 dólares muy pronto aquí en ethereum entonces pues si eso fue todo lo que te quería decir hoy aquí pues vamos a ver aquí para regresar como le hago perfecto ok bueno eso es todo por hoy espero que ya este pequeño update te gustó también de bitcoin yo sé que te gustaría que te doy una estimación más exacta pero la verdad no lo sé no lo sé no sé si vamos para arriba no sé si vamos para abajo yo estoy preparado para las dos cosas yo constantemente miro los charts y tú también tienes trading view ponte una alerta en trading view puedes poner alertas aquí abajo puedes un enlace en trading view totalmente gratis y también quiero decirte que yo hice un tutorial del indicador de ti sí porque este indicador se está obviamente diciendo cuando abrió un logo cuando abrió un short y lo voy a estamos haciendo una página y también voy a hacer y fíjate bien lo que te voy a decir voy a hacer otro canal en twitch donde vamos a estar también las 24 otros conectados y la gente que tiene el indicador de ti se puede conectar ahí si va a ser obviamente exclusivo porque si todo el mundo se puede conectar entonces nos pierde el chiste vender este indicador bueno yo no lo vengo diri con sus socios lo está vengiendo pero yo he visto que está aportando mucho mucho valor y aún cuando tú pagas un precio por este indicador pues ganas todos los días si puedes hacer trading en forex en metales preciosos acciones de la bolsa el cripto monedas cualquier cosa puedes hacer con este indicador entonces aquí también no tienes tú un enlace para tú obtener este indicador y ya estoy preparando estoy viendo cómo le hago si tú eres trader si tú ya tienes un conocimiento básico de eso puedes tú contactarme puedes escribirme básicamente quiero que una persona o por no tener que estar tres o cuatro personas están conectados las 24 horas y están siguiendo las operaciones del indicador de diri y la gente que lo han comprado están conectados y pueden ver a ok ahorita es eso 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 porque veces pues inclusive yo cuando yo empecé a hacer trading con este indicador no estamos seguros y ya abrir o ya es tarde entonces eso lo voy a hacer lo que nos participan en el sorteo si no te has suscrito a mi canal suscríbete suscríbete porque aquí todos los días tú recibes la información más relevante de que tú miras ves que si estoy enfermo no estoy enfermo y yo aquí me conecto y tiro la información y también participó obviamente en el sorteo y hay un sorteo cuando me dejas un comentario y hay también un bueno es como un reto es como una cosa que tú puedes seguir ciertos pasos y entre más pasos das entre más personas más tú compartes mi contenido más puntos recibes y aquí no depende de la suerte sino de que más punto tiene recibe 250 dólares en bitcoin yo se lo bajo 250 dólares en bitcoin y lo vamos a hacer mañana muchas gracias te voy mañana cuando una vez más te digo buenos días kipto chao